Bueno, vamos a explicar el funcionamiento del montador a dos tiempos. Para eso primero vamos a dar los componentes así rápidamente. Tenemos el cilindro, acá vamos a la luteada, esto indica que es refrigerado por aire. Acá iría montada la agujía, tenemos el pistón, la biela, unidas mediante el perno o bulón, el cigüeñal, el cárter y el sistema de emisión. El carburador sería donde va a ingresar la mezcla de aire-combustible y aceite, lubricante. Acá está la lumbrera de admisión, se llama así, cumpliría la función de la válvula de admisión en un motor de cuatro tiempos. Acá tenemos lo que es la lumbrera de transferencia y acá la lumbrera de escape. La particularidad de este motor, a diferencia del de cuatro tiempos, es que hace las cuatro etapas, pero en dos carreras de pistón, o mejor dicho, en una vuelta de cigüeñal. Y hay etapas que se hacen de manera simultánea, no se hacen una por etapa, sino que se hacen de manera simultánea. Vamos a empezar a explicar el ciclo básicamente. Vamos a ver que en esta condición, esta lumbrera está destapada, con lo cual permitiría el ingreso de mezcla por este orificio, la cual va a ingresar al cárter. Cuando el pistón baja, esa mezcla se va a pre-comprimir acá en el cárter. Vamos a ver que en esa condición, tanto la lumbrera destapa, a medida que baja, se va a destapar la lumbrera de escape. Es decir, que en este caso se está haciendo la etapa de escape. Si sigue bajando, vemos que se destapa la lumbrera de transferencia. Como vemos, está vinculada a este cárter. Por lo cual, la mezcla que había entrado acá y se pre-comprimió, va a ingresar al cilindro, y a la vez va a ayudar a hacer el barrido de gases de escape. Es decir, que va a ayudar a expulsar los gases de escape por la lumbrera de escape. La desventaja que tiene esto es que parte de esa mezcla que había ingresado, se va a ir por los gases de escape. Al subir, lo que va a pasar es que la mezcla que entró acá, se va a comprimir en el cilindro. Sube, sube, sube. Cuando llega al punto muerto superior, fíjense que ya se está destapando nuevamente la lumbrera de admisión. O sea que por un lado estaríamos haciendo la admisión acá, por el otro lado estaría saltando la chispa acá para hacer la combustión y la expansión. Para hacer la expansión, tenemos la carrera útil del motor. La mezcla que entró por acá se está comprimiendo y a la vez estoy haciendo la carrera de expansión. Baja el pistón. Sigue bajando. Fíjense, se destapa la lumbrera de escape y nuevamente se destapa la de transferencia y los gases de acá ayudan a hacer la carrera de escape. Y así cíclicamente. Fíjense que este motor es mucho más simple que las anteriores por el simple hecho que no tiene válvulas básicamente y todo el mecanismo de distribución. Como ser árbol de levas o sistema de balancinos, varillas y demás. Sino que la entrada y salida de fluido, es decir de mezcla y de gases de escape se hace básicamente usando el pistón y estos tres orificios. Así que son, recordemos, lumbrera de admisión, de transferencia y de escape. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!